Entonces, ya ahorita abordamos el avión, ya comimos, tomamos café, estamos listos para la aventura, llegar a Orlando a eso de las 7, 8 de la noche, vamos a un hotel ahí en el aeropuerto, y ahí vamos a tomar otro avión a París, porque no vamos a ir a Orlando, no, no, eso sí no es cierto, casi lo creo, yo sé, algún día, algún día, usted que sabe, una sorpresa, y vamos a Parismina, bueno, Tikofam se despide, ahorita volvemos ya en el aeropuerto de Orlando, chao. All right, good morning, everybody. Estas son las guándolas que están ya probando, parece que están funcionando. No sé si ya están operando o están todavía sin ensayos. Pero lo bonito es que pasa aquí el de Paul Popson. Y ya llegamos a Paul Popson. Está húmedo, está haciendo calor. Y hay bastante. Nosotros ya hicimos el chequeo. Estamos en Disney Springs. En la tienda de Disney. Ya es inmensa. ¿Cuánto cuesta estas orejas? 27 dólares. Las carteras. Plástico transparente. Y esto cuesta. Cuesta 80 dólares. Está bonito, pero igual es muy caro. Unas chancletas de estas ella sí quería. De hecho se iba a comprarme esa imitación no sé qué. ¿Y estas cuáles son? 20 algo. Muah? Unos chancelos y 2 dólares. Un 9 de los. 20 algo. Bienvenido. Nuestro parece un precollo. Este es el pack. Y bueno. Este es el pack de Jodan. Un 9 de los. Un 9. Un 8. Que dice eso. Un 8. Un 8 de los. $1.75 $1.65 Cuando venimos a la vida en España, estamos queriendo ir a Air One of Sandwich Saben ser más deliciosos que hay Aquí está el sello de calidad Y ahora, ¿cómo sabe que es el sello? El sello de Turki El sello de Turki Ahora sigo yo Es como comerse una cena de granchas en un pan Como el mejor pan del mundo Ok, quitamos el sello El sello de Turki Tiene Power, tiene de todo Y mostaza R2D2, no, es R2 F1B, R5 232, R2 S8, R5 PHT, R2 D2, este es de aluminio, y este sale ahí, 19, 29.99 Tiene que saltar como saltaba Josué ¿Te acuerdas que Josué no saltaba? Solo en Disney se ven estas cosas Solo en Disney ¡Suscríbete al canal! 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 Una cama que se baja de esta estructura De la siguiente forma Aquí están las patas de eso, de la mesa El tele inmensamente grande Y la ducha Antes tenía tina De tal forma que ya no tiene tina Si no, una ducha muy moderna Como podrán ver Con doble ducha No sé como se llama esto Y con unas puertas de indio Que se llaman al tocar allí Con la innovación también De que antes dejaban botellas Dejaban un shampoo Y ahora todo está en estos dispensadores Muy cómodos de utilizar Con esa clase de desagüe Muy, muy bonita Y la puerta también La particularidad de que ya no Cierra como antes Sino que cierra así De esta forma Lo que permite un mayor campo Eso ha sido Señores y señores Un recorrido por el cuarto del Pop Century El 8422 Adiós